Vuelvijuega, un contratista entregó latas de atún con fecha adulterada en el municipio de Fortul. Los atunes iban en el kit de mercado para la población del adulto mayor. Inmediato la Administración Municipal de Fortul tomó cartas en el asunto. Gracias a la oportuna comunicación de la personería municipal, recibimos una queja interpuesta ante la Secretaría de Gobierno de Desarrollo Social como supervisora del contrato. Es el contrato 06 de 2020. Es un contrato que pretende dar unos kits alimentarios a los adultos mayores vulnerables del municipio de Fortul. Son en total 310 adultos mayores, a los cuales se les entregó una cantidad de dos latas por kit, o sea, fueron 620 latas. El secretario de Gobierno Municipal de Fortul, Orlando José Hurtado, manifestó que un ciudadano instauró una queja en la personería de Fortul sobre la alteración de la fecha de vencimiento. Al parecer, la personería es una queja ciudadana, o sea, que la personería, bajo ellos son de reserva, el personero, pues muy oportunamente nos visita, inmediatamente convoco al Comité de Control Interno para hacerle verificación al contrato. Una vez nos reunimos, podemos ver, aquí como está el documento de prueba, se hizo en presencia de el jefe de almacén municipal, quien hace las entradas de los elementos, el jefe de programas sociales, la asesora jurídica, el jefe de control interno, el inspector de policía, personal de salud pública, también el señor representante legal de construcciones y suministros Los Paisas, ya le decía, y un técnico de la inspección y vigilancia y control de alimentos de la UAESA, el señor Wilson Jaimes. Inmediatamente, pues nosotros no tenemos de pronto la facultad técnica para decir que un producto está adulterado o no, pero cuando hay marcas sospechosas o de pronto que generan irregularidades, como la que vimos ahorita en las imágenes, a simple vista, entonces nosotros por un principio de prevención, porque estamos hablando de adultos mayores, son gente vulnerable y somos nosotros quienes debemos garantizar su integridad y vida. El funcionario dijo que de inmediato se le solicitó a la firma contratista explicación por qué estaban entregando los atunes con fechas vencidas. Se le solicita inmediatamente al representante legal de la firma que dé una explicación del por qué hay una posible adulteración, porque no podemos decir en estos momentos que hay una adulteración, porque sería un concepto técnico que provendría de inspección, vigilancia y control por parte de la unidad de salud. Entonces, tal y como reza en este acta, nosotros le exigimos como tal al contratista de que dé una explicación qué es lo que sucedió, porque pues ahí sí se ve a simple vista de que hay unas alteraciones. Él nos dice que el atún fue comprado a la distribuidora Baca Rodríguez Saz. Esa empresa tiene su sede principal, según lo que él manifiesta, en la ciudad de Cúcuta y tiene un punto de venta legalmente registrado en la ciudad de Saravena. O sea, aquí no estamos hablando solamente de que se le suministró al municipio de Fortul y a otro municipio, no recuerdo, al de Arauca. También estamos hablando de que es un lugar donde también le puede expender a supermercados. También el secretario de Gobierno Municipal alertó a toda la comunidad del departamento de Arauca para que verifiquen en los supermercados la fecha de vencimiento cuando compran atunes. La idea también es alertar no solamente a la comunidad fortuleña, sino a la comunidad del departamento de Arauca y sus alrededores. Sabemos también de que hay señores migrantes que también compran las mercancías aquí. La idea es que revisen bien sus atunes y si presentan alguna irregularidad, por favor dirigirse a inspección y vigilancia y control de la unidad de salud en cada municipio. La alcaldía de Fortul, al conocer la anomalía, conformó un equipo para poder retirar las latas de atún de los kits que fueron entregados a los longevos. Una vez vemos la posible anomalía en estos productos, se le indica al contratista y desplegamos un equipo de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social del municipio de Fortul, encabezada por quien le habla. Con ellos, con un personal de programas sociales, con personal también de la firma contratista, nos fuimos a todas las direcciones con el fin de que se haga la recogida de esos elementos. A la fecha se han logrado recoger un poco más de 100 latas de atún. ¿El peligro está? Claro que sí. Pero entonces se está haciendo el ejercicio. Las latas son dos marcas, Segundo Mar y Sabores del Pacífico. Entonces, según lo que vamos a evidenciar y evidenciamos, es que él hizo una compra legal, están las facturas que reposan en el expediente, y él argumentó y comentó que iba a instaurar la denuncia ante la Fiscalía y sí, así fue. El contratista instauró ante la Fiscalía General de la Nación la respectiva denuncia contra el proveedor que le vendió este lote de atún. Hoy, a primera hora, instauró la denuncia ante la Fiscalía del municipio de Fortul, con el fin de que sean garantizados los derechos de las personas. Tenemos también nosotros de que, la indicación que nos da el equipo jurídico, el equipo de control interno, es que se activen las pólizas, pólizas de cumplimiento, de calidad de servicio y de calidad del bien, y que esto llegue hasta las últimas consecuencias, porque no estamos hablando, sino de la integridad y vida de las personas. Noticias, la lupa araucana pudo conocer que el contratista le compró los atunes a Baca Rodríguez, en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, al mismo que le vendió al contratista de Arauca.